Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Clash of Clans Vamos a ver cómo quedamos en el último episodio, pues ya visteis que avanzamos un poquito Ya habían unas cuantas cosas construyéndose, ahora pues he recogido un poco los materiales que teníamos Y no tengo muchos materiales, así que yo creo que lo mejor, ya que me he puesto también a crear un poco de tropa Lo mejor será ir a atacar algún sitio, conseguir materiales y poner a construir alguna cosilla Porque si no, ya me dirás a mí cómo avanzamos De todas formas, antes de empezar a atacar, veo que aquí tengo dos cosillas para reclamar Así que aprovecho y la reclamo, liberar a las bestias, vale, vamos llenando cositas Y ahora sí, vamos a atacar y a ver si podemos mejorar alguna cosita También he construido aquí una pequeña valla, aunque no sé si será muy efectivo o qué Pero bueno, vamos a ello, vamos a atacar Vamos a atacar aquí Donde nos marca, a ver, toca para desplegar las unidades A ver, por dónde nos metemos Veo un cañón allá a la punta y otro por aquí Pues no sé, como no tengo práctica, pues mira, voy a hacerla Voy a tirarlo todo por aquí, así en plan bestia Uf, qué peligro, ¿no? Estas a distancia están bien, pero también se las cargan bastante rápido Madre mía Hay el otro cañón Bueno, nos hemos cargado ahí Venga, 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 venga Esto empieza a ser difícil Vale, ahora ya no nos ataca nadie Pero bueno, en teoría lo terminamos, ¿no? Ahí está, perfecto Pues bueno, tres estrellacas Me han matado un montón de la tropa Pero bueno, a ver cuánto hemos conseguido recoger Bueno, 1.500, 1.800 Gotas de estas, elixir de este No puedo mejorar el ayuntamiento Me hace falta 4.000 monedas Eso va a estar complicado Entonces yo creo que Lo más práctico A ver, tengo aquí algo que reclamar Sí, a ver A por los duendes ganan 10 estrellas Vale, pues algo hemos ganado Creo que lo voy a poder hacer mucho más Por lo que estoy viendo Porque crear tropas Bueno, las arqueras no me han servido mucho en este momento Voy a ver si puedo entrenar Un montón de estos Y a ver si podemos hacer alguna Alguna lucha más Y coger algo más de recursos Bueno, el tiempo total son 6 minutos Es un montón A ver si esto lo podemos mejorar Cuánto tardaría Una hora Bueno, pues lo vamos a poner a mejorar Para que quepan bien todas las cositas Y a ver Si termina de hacer aquí unos pocos Unos pocos Luchadores Intentamos hacer otra Otra lucha Aunque sea Para que el vídeo no sea tan cortito Pero bueno Es que ahora ya veis que se avanza Muy poco a poco Porque como no hay materiales Y no Y no hay dinero Pues no se puede construir más No se puede hacer nada En teoría Debería de construir Un cuartel más Para poder recuperar Las tropas más rápidas Pero Volvemos a lo mismo No tengo pasta Así que A esperar un poquito A ver cuántas tenemos Un momentito 7 tenemos 7 son muy pocas No creo que pueda hacer nada A ver Casi pensándolo mejor Voy a pausar un poquito El vídeo Y así No tenéis que estar mirando Cómo se van creando Las tropas Y cuando las tengamos Pues nos volvemos a atacar A otro sitio A ver si conseguimos más recursos Así que Hasta ahora mismito Bueno Pues ya estamos de vuelta Y tenemos ya Aquí a toda la tropa Esperándonos Para que vayamos a atacar Y es lo que vamos a hacer Antes de nada Vamos a atacar No sé qué tal Me va a ir con esto Porque A ver, a ver A ver Veo por aquí Cañones Pues Casi, casi Que voy a ir directo A por los cañones Pues por ejemplo Con 10 por aquí Y otros tantos Por aquí A ver Qué tal nos funciona La estrategia Bueno Pues en principio Parece que bien Porque ya no hay resistencia Ninguna O sea Que perfecto Ha estado bien ideado No hemos perdido Muchas tropas Ahí va Anda que no Que ha sido esa bomba Una mina Más pronto Que digo algo Hay la leche Bueno Ya era imprevisible Y no me ha marcado Todo el daño ¿Por qué? Pues no lo sé No me he fijado La verdad Que no me he fijado Bueno 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 Por lo que veo Las tropas Una vez las utilizas Ya no sirve ¿Cómo puede ser eso? O sea que Hay que mirarlo También con lupa Porque si no Me ha costado un riñón Todo Bueno No he conseguido Muchos recursos Tampoco No sé No sé qué podremos hacer En este momento Estamos ampliando La mina de oro Y ampliando también El almacén de elixir Y no tenemos Más Más constructores Vamos a ver si podemos Entrenar unos pocos Unos pocos más A ver cuántos tenemos Información Cinco Cinco Tengo Pues a ver si puedo Construir Si puedo Construir No Perdón Vamos a A crear Diez Que son unos pocos segundos Bueno Ya Puesto Voy a crear más Y casi mejor Lo dejamos aquí Porque estoy viendo Que es difícil Avanzar Y difícil Hacer un vídeo Un poco largo Porque ya veis Que todo Cuesta mucho No tengo suficiente dinero No voy No tengo suficientes Cuarteles Para Crear más Más Soldados Así que lo voy a dejar aquí Haciendo soldados Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Y espero poder hacer vídeos Un pelín más largos Para que Podéis ver el avance Y como siempre os digo Pues si Si dais like Compartís O Os suscribís Pues Me hacéis muy feliz Y el canal va para arriba Y subimos más vídeos Así que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Hasta luego Hasta luego Adiós Gracias.